hola chavales bienvenidos a otro vídeo más de acuario sota aquí vamos a hablar sobre dos cosas sobre principiantes o expertos o sobre prisa o dedicación este es mi kit de por ejemplo de nitrito es de cera utilizo de cera es el que más me gusta el trito gh ahora esto es por goteo porque ustedes ya lo sabe ya lo enseñan otro momento el ph para tenerlo todo controlado eso es por si hay tiempo una cosa con tiempo se echan 5 mililitros de agua y a seguir las instrucciones vale esto es h4 esto lo tengo para el dropshaker que ya explicaré que el dropshaker y bueno y vengo a hablar de esto esto es lo más barato lo más económico esto lo quitamos ya esto es lo más barato lo más económico lo único que te pide es que metas una tirita en dentro del acuario durante un minuto y bueno según los colores que te saque porque era el estado del agua yo nunca las he hecho no sea es la primera vez que compro esto lo he comprado para que lo veáis ahora sin que nada vamos a meter la tirita un minuto o mientras que vamos mirando el tema de los colores aunque viene aquí la carta ya ya viene aquí su carta de colores ya viene aquí su carta de colores el nitrato del que h del ph bueno tiene buena pinta vienen bastantes tiras y bueno vamos a meter la primera y vamos a esperar minutos llevamos dos minutos de vídeo vamos a esperar hasta los tres y mientras vamos a ver qué hay en este papel qué serán las instrucciones supongo yo y como siempre nos vendrá en español vamos a ver información para el usuario sumerja la tira reactiva totalmente en el agua sáquela del agua al cabo de un segundo hostia yo pensaba que era un minuto agite la tira para eliminar el exceso del agua espera 60 segundos hasta que se hayan estabilizado los colores comparar los colores de la tierra de la tira reactiva con las tira de colores del envase al poder de ser con luz de día el color que coincida será el valor de la medición puede comprobarse los valores de medición con los de test de cera por gota te lo aconseja que proporción resultado especialmente preciso que es lo que os decía eso son cosas con tiempo bueno vamos a hacer que esto rápido vamos a dar el exceso con agua y yo me vengo aquí me monto mi vaso pensando que era un minuto y resulta que es un segundo pero bueno bueno pues vamos a ver la tira es así pues podemos ver que los nitratos y los nitritos los tenemos a cero vale no sé si lo podéis ver aquí aquí de izquierda los tenemos a cero no sé si lo enfocará pero bueno eso es lo mejor que puede pasar en un acuario vale después tengo un pH donde está el pH el pH lo tengo entre 10 y 50 que es muy alto o entre 10 y 25 lo ideal sería 0,10 que también o los colores no sé si lo veis vale y después este resultado final que es el pH que lo tengo a 7,6 lo tengo a 7,6 es altísimo porque por lo que he dicho en otros vídeos estoy con el selenoide que lo quiero dejar en pH neutro lo quiero dejar en 7 hombre para que las plantas hagan la fotosíntesis necesita bastante CO2 pero bueno eso ya es otro tema no llega a 8 no llega a 8,4 pero sí bueno 7,2 7,6 por ahí anda el pH vale y tengo un pH de 10 o sea está bien o sea bueno pues ya sabéis la solución rápida os compréis un tubito de estos de tiras lo tiráis en el cajón estos dos seáis tirar y tienen menos lío que que los tubitos estos esto es para para ser más precisos por si queréis editar sales por si queréis hacer bastantes cosas vale así que nada chavales espero que hayáis enterrado del vídeo que habéis entendido la explicación que os he dado y si os gusta darle like suscribirse al canal que os voy a volver a repetir hasta que lo hagáis que no puede ser que solamente un 18% de 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 toda la gente que me ve es la única que está suscrita o sea donde está el otro 82 suscribirse si os gustan los vídeos o sea no no pido otra cosa si no os gusta mi voz si no os gusta mi forma de explicar los vídeos si os gustan los vídeos más alegres decírmelo yo intentaré hacerlo que los queréis con más movimiento con más contenido queréis saber cosas de peces si queréis preguntar algo yo hago un vídeo específico sobre ese pez cualquier cosa que queráis pedir pedirla vale y nada este es el agua de mi acuario se ha quedado en mi acuario mirad como está está cristalina totalmente y bueno la tira que hemos probado la ha dicho todo se está alargando el vídeo como siempre así que nada un saludo a todos los que me siguen dejar un comentario si tenéis alguna duda si queréis ayudarme con el canal también os pido ayuda a todos es verdad estoy empezando y tengo mucha ilusión y nada un saludo para toda la gente de Ceuta de he visto que me sigue gente de hispanoamérica un saludo para ellos para los hispanohablantes y espero que aprendáis mucho conmigo por lo menos a los principiantes vale ya entraremos en temas más avanzados pero bueno un saludo amigos aquí se queda el vídeo